Buen día chicos, bienvenido a mi clase de control y dirección. Hoy vamos a ver la necesidad del cambio organizacional o la necesidad del cambio. ¿Por qué existiría una necesidad del cambio? Muchas empresas se quedan estancadas en un solo parecer o en un solo pensamiento y debemos evolucionar como va evolucionando el mundo. Tenemos que tener el pensamiento que vamos con el mundo, con nuestras empresas. No podemos quedarnos en un solo pensamiento de no evolucionar. Entonces llega la necesidad del cambio. Cambio organizacional. Cuando estamos en este cambio organizacional, la empresa debe tomar medidas para poder implementar estos cambios con los empleados. Entonces encontramos el grupo de personas. ¿Qué hay dentro de la organización? La organización como tal. Y buscamos las fuerzas externas a la organización y las fuerzas internas de la organización. ¿Qué vamos a identificar con este cambio organizacional? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Si definitivamente es el personal que no quiere ir con la evolución de la organización o si definitivamente es el proceso que lleva la organización para el cambio organizacional que debemos implementar de una u otra manera porque no nos podemos volver obsoletos. Entonces en este tipo de cambio organizacional encontramos ejemplos muy claros donde Kodak era una empresa líder en el mercado sobre los años 2000 y ellos no encontraron la manera de buscar una sociedad o no encontraron la manera de crecer con el mercado digital y se quedó en eso, en Kodak. Y Kodak ahora solamente se dedica a vender cámaras, pero pues no son cámaras tan profesionales como lo que se necesita hoy en día. No creció, no evolucionó. Y nosotros tenemos que ir al día con lo que pasa hoy, con lo que evoluciona el día de hoy, ya que el mundo de hoy es muy cambiante. Entonces nosotros tenemos que identificar cuando la organización, la empresa, negocio, necesita un cambio organizacional desde el punto de vista de personas con las fuerzas internas o desde el punto organizacional con las fuerzas externas que necesitan que la organización tenga su cambio adecuado. Con esto le damos fin por ahora a nuestro capítulo y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan buen día. ¡Gracias!